¡Señor Cangrejo! ¡Oh! ¿Pero qué quieres? ¡Pobre Esponja está conduciendo! ¡Pobre Esponja! ¿Sí, señor Cangrejo? Se nos ha acabado la comida en la nevera Tú y el señor Calamardo iréis a por comida ¿Qué? Señor Cangrejo, por favor, no me haga esto ¿Has dicho algo, señor Calamardo? Eh, nada Muy bien, Bobre Esponja, vamos a ir a la tienda Pero por favor, ve con cuidado Tranquilo, Calamardo, yo siempre voy con cuidado Solamente tengo que darle aquí y... ¡Para! ¡Sígueme!